En ese sentido debemos comprender algo muy importante, los servicios de salud representan bastantes sectores de la población, los cuales son maestros, los cuales son los estudiantes, los cuales son también los familiares de estos estudiantes, los familiares de estos maestros y de alguna manera aumenta la exposición y sobre todo aumenta la transmisión de esta enfermedad al incluirse en áreas en las cuales hay mucha aglomeración. Sabemos lo importante que es la educación, por eso que ya ha sido ampliamente comentado por parte de la ministra todas las intervenciones que se van a tomar en el contexto para garantizar ese acceso a la educación, pero sobre todo un acceso a la educación con seguridad, garantizarle a la población salud como parte fundamental y primordial ante esta pandemia. En ese sentido nosotros queremos comentar todas estas decisiones que están basadas en evidencia científica, están basadas en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y otros entes internacionales y también de la experiencia que se ha vivido en otros países con el inicio de la reapertura. Hemos visto como países como Estados Unidos, países como China, han tenido dificultades ante el inicio de la reapertura de las actividades académicas precisamente por la facilidad de generar aglomeraciones, precisamente por la facilidad que tiene este virus de transmisión y sobre todo por la facilidad que tienen estos estudiantes de poder llegar a todo el territorio de las áreas y a todos los sectores de la población que de alguna manera ponen en mayor riesgo a ciertos grupos vulnerables, a personas adultas mayores. Es importante cumplir todas las medidas de prevención, los protocolos se han venido trabajando ampliamente con un trabajo interinstitucional articulado, garantizando comprender en primera instancia cuáles son las características de cada una de las áreas y en base a esas características comenzar a aplicar los protocolos de prevención. No vamos a cansar de mencionar a la población salvadoreña, es importante siempre el lavado de manos con agua y con jabón, utilizar la mascarilla, evitar tocarse la boca, la cara, los ojos, la nariz. Esas son las recomendaciones fundamentales. No, 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 no.